3, 2, acción JV, Giovanni Juáquez Este es Giovanni Hazme café, quiero café, dame café, quiero café Yo solo quiero un poco de café Hazme café, quiero café, dame café, quiero café Yo solo quiero un poco de café Hazme café, quiero café, dame café Yo solo quiero el café verde Hazme café, quiero café, dame café, quiero café Yo solo quiero el café, viene desde Puerto Rico, otro hit mundial Hazme café, quiero café, dame café, quiero café Yo solo quiero un poco de café Hazme café, quiero café, dame café, quiero café Yo solo quiero un poco de café Dame café, esto está fino como el ritmo de Chino Yo solo quiero Chau, 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 Chau Hazme café, quiero café Ustedes lo saben, mucho café